Bueno, trabajar en familia puede ser una preocupación pero también puede ser un gusto. Y supongo, algo me dice que es más lo segundo que lo primero en el caso de Jorge Chiarela y de Celeste Viale que se encuentran aquí conmigo en Sin Vueltas y que son protagonistas de una obra en la Alianza Francesa, Pequeñas Interrupciones. ¿Cómo están? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. ¿Cómo estás? Un honor estar conversando con ustedes. Bueno, en realidad el clan Chiarela Viale ha tomado la obra, ¿no? Porque el hijo, Mateo, es el director y el escritor. Sí, el dramaturgo, el director y nosotros somos actores junto con Alberto. Antes de hablar puntualmente de la obra, cuéntame un poco cómo es el hecho de trabajar en familia. Entiendo que no es la primera vez que trabajan juntos. No, no. Pero sí me da muchísima curiosidad saber si, por ejemplo, tienes que ser más concesiva o menos condescendiente con tu hijo, si le señalas los hierros, como cualquier otro director o incluso más entusiasmo. Sí. Más entusiasmo. Bueno, esta es la tercera vez que trabajamos juntos con Mateo, inclusive nosotros dos, dirigidos por él. Y en verdad, no es porque sea la mamá, pero Mateo tiene mucha paciencia, es muy riguroso. ¿A quién salió con lo de la paciencia y el rigor? A mí no. Te encanta tu sinceridad. Sí, o sea, la paciencia, el rigor sí, pero la paciencia no. Entonces, él es muy cuidadoso, es justamente, tiene mucho cuidado porque estamos nosotros con otro actor, ¿no? Entonces, sí es muy puntual, muy directo, muy justo, pero también tiene mucha paciencia y nos llevamos muy bien, en verdad. No ha habido ningún momento de conflicto. Y la primera vez que fuiste dirigida por él, ¿hubo algo de tensión, de intriga? Sí, sí, ¿sabes por qué? Porque además yo estaba con sus compañeros de la universidad, entonces todos los demás actores eran sus compañeros. Esto fue en el malentendido de Camus. Y yo me sentía, sí, pues un poco especial, esa era la primera vez, ¿no? Entonces estaba frente a sus amigos, porque todos eran sus amigos, pero igual, ¿no? Muy bien, porque siempre hay esto, los roles están siempre muy claros, ¿no? Eso sí, los roles están claros. Entonces tú eres la actriz, él es el director y siempre hay respeto, ¿no? Ahora, Jorge, entonces sospecho que la paciencia se la deladaste tú. Bueno, si ella lo dice... La relación con Mateo, más allá de lo profesional, ¿influye en el modo de trabajo? Que tú seas su padre, ¿se nota, digamos, dentro de la manera de chambear? Bueno, lo que pasa, hay varias cosas en esto, ¿no? Él ha nacido, pues, dentro de todo lo que es el ambiente teatral con nosotros, ¿no? Este, y tiene la misma formación que nosotros. Nosotros somos de la Católica, de la Universidad Católica. Y entonces hay una misma mira, una misma formación, que es incuestionable, por más que en estos días se cuestionen cosas, ¿no? Este, y sí, y aparte de eso, este, hay un gran talento, que él es dramaturgo, igual que Celeste, igual que el abuelo de Celeste, Leonidas Yerobi, ¿no? O sea, hay una tradición por ahí. Ah, bueno, entonces hay una tradición. Sí, hay una tradición. Es director, por el lado mío, ¿no? Este, y finalmente también músico, porque él ha compuesto la música de la obra también, ¿no? Sí. Y realmente tiene mucho talento y lee mucha filosofía, lee mucho, y entonces tiene las ideas bastante claras. Entonces, yo cuento que a estas alturas de la vida siento que ya se ha cumplido el ciclo donde yo le enseñaba o ella le enseñaba y que ahora es él quien nos está enseñando a nosotros, ¿no? Qué maravilla. Bueno, y Pequeñas Interrupciones es la historia, entiendo, de dos hermanos sexagenarios que, cosa rarísima, mandan a su padre a la guerra. Así es, así es. Es una obra muy linda, muy curiosa, tiene mucho humor, es poética, tiene símbolos, ¿no? Tiene cuestiones del absurdo, características del absurdo, tiene mucho humor y realmente es casi un relojito de lo bien que está, ¿no? Este... ¿Y qué desencadena ese hecho? ¿El hecho de que los hermanos se queden a la espera del padre? Tú quieres que te cuente la obra, ¿no es cierto? Un poquito, nomás. Un poquito, no, yo sé, yo sé, pero te comprometes a ir, así como tú comprometes a los congresistas a que devuelvan, yo te comprometo a que tú vayas al teatro, ¿ah? No me voy a negar, no me voy a negar, va a ser un plazo. Sí, muy bien, gracias. En realidad sí es una anécdota muy simple, ¿no? El padre de ellos está en la guerra y ellos están desesperados por tener noticias del padre. En medio de eso, la cartero Simona, que es ella, trae mensajes de la guerra, mensajes con noticias que ellos no esperan. Y que en realidad, a partir de eso hay muchas situaciones de humor, hay situaciones de angustia y finalmente a través de todas estas relaciones se establecen situaciones de libertad. O sea, te deja pensando sobre la libertad, te deja pensando sobre el más allá, te deja pensando sobre la separación, te deja pensando sobre la muerte, la guerra. Es muy tierna también la obra, ¿no? La relación con los hermanos es muy tierna. Pensaba que en eso que comentaba Jorge, respecto del teatro del absurdo. El teatro del absurdo tiene como uno de sus encantos, además, recubrir de absurdo hechos que no tienen nada de absurdo, nada de raros, ¿no? Y que entrañan en realidad críticas a cuestiones existencialistas muy directas. Así es. ¿Cuáles dirías tú que son los grandes temas de la obra, o por lo menos los grandes temas para ti, los que para ti han sido más importantes interpretando a esta cartera? Ya. Mira, hay como muchos temas, ¿no? Y en el teatro del absurdo, en el surrealismo, te da posibilidades a muchas interpretaciones, ¿no? Porque el teatro del absurdo juega con las palabras, ¿no? Que aparentemente son absurdos, pero tienen un trasfondo muy de la vida cotidiana. Exactamente. Entonces, como que tienes que entrar un poquito y empezar a construir las partes, ¿no? Y formar un todo. Yo creo que la obra nos habla de la vida, de la relación con las personas, con los hermanos, el sentido de la vida, ¿no? El sentido que tú le das a tu vida a través del tiempo de tu existencia, ¿no? Que, bueno, ellos se preguntan si es que hay un más allá, tiene que ver con el futuro, con todas estas cosas. Entonces, ellos están esperando a la Simona, a Simona Lagartero, que les traiga noticias del otro lado, de la guerra, ¿no? Porque tienen una, que es la aspiración de todo ser humano, ¿no? Saber qué cosa es, qué cosa hay más allá. Claro. Pero en realidad tú eres un personaje que trae noticias de la guerra, pero también funges como una suerte de, no sé, de emisario, de otro tiempo, de otra realidad, ¿no? Sí, de otra realidad. En realidad yo paso, yo me transporto o viajo de una realidad a la otra, ¿no? Entro a este mundo de ellos, vengo del otro lado, y entro a este mundo de ellos, que es un mundo real, aparentemente. Y, bueno, llevo también mis propios mensajes, ¿no? O sea, ellos esperan unos mensajes, pero a la vez yo aprovecho esta entrada para dar mis propios mensajes. Ahora, estos matices surrealistas le deben permitir al público poder deconstruir la obra un poco a su antojo, ¿no? Así es. Cada uno debe salir del teatro con un mensaje distinto. ¿Cómo ha sido la respuesta, la reacción del público en los días que ya tiene la obra puesta? Bueno, hay quienes se desconciertan un poquito, si no están muy habituados al tema, pero la mayoría sale muy impactada, muy conmocionada, porque, claro, va con su propia enciclopedia para poder leer la obra, y entonces encuentra una serie de interpretaciones sumamente interesantes para nosotros mismos, pero que calzan perfectamente con la obra, ¿no? Hay quienes interpretan como... bueno, no te voy a decir que interpretan, porque si no les doy demasiadas pistas al público. Tú vas a tener tus propias interpretaciones. Sí, 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 eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Pero lo que sí hay, es una cosa muy interesante en esta obra también, que es muy emotiva, muy emotiva, y entonces la obra que dura una hora y veinte nada más, se te pasa así, no hay chance de que te aburras, estás muy atento, es muy movida, y a la vez te deja con una serie de piezas que tú armas y te conmueve mucho, ¿no? Te conmueve. Bueno, además, el otro hermano, el papel lo hace Alberto Isola. Es un gran actor. Que también es como de la familia, ¿no? Así es. Menos mal que la figura del nepotismo no se aplica al teatro, por decirte. Bueno, hay un detalle importante que, claro, no hay tiempo ahora para desarrollar, quizás en otro momento, pero todo esto es parte de un proyecto que tenemos, un proyecto mucho más grande. Nosotros hemos fundado una asociación cultural que se llama Arangua, y ya tiene más de cinco años. Compramos una casa en Jesús María para poder hacer una escuela y un teatro, ¿no? ¿Hace cuánto vienen funcionando? Cinco años. Cinco años. Pero, lamentablemente, a los tres meses de estar ahí, Lima cambió equivocadamente la zonificación de la cuadra, y entonces hemos estado peleando tres años para que nos autoricen poder hacer recién el asunto. Y esto ha ocurrido hace poquito. Entonces, ya la escuela que tenemos sí la hemos ido trabajando un poco clandestinamente, pero le pasamos el soplo al municipio para que no nos diga nada. Y ahora estamos buscando, pues, fondos para completar lo que necesitamos para el teatro, porque en estos cinco años todo lo que habíamos vendido y juntado para esto, bueno, el dólar estaba en 3.20, ha bajado a 2.70, los materiales han subido tres veces, la construcción cinco. Es decir, lo recaudado aquí en Pequeñas Interrupciones va directamente a la escuela. A la escuela y al teatrito, ¿no? Bueno, hagan la invitación, por favor. Horarios, coordenadas. Bueno, con pequeñas interrupciones, estamos los jueves, viernes, sábados, domingos y lunes a las 8 de la noche en la Alianza Francesa de Miraflores en la Avenida Arequipa. Los días domingos, el horario es a las 7 y media, los otros días es a las 8, ¿no? Estamos hasta el 5 de septiembre. Solo quedan dos semanas. Solamente quedan dos semanas. Yo voy a este fin de semana de todas maneras. De todas maneras. Y además que es teatro absolutamente peruano, escrito, dirigido e interpretado por peruanos. Sí, así es. Este año han habido varias producciones de teatro peruano y eso es importante apoyar. Pequeñas Interrupciones en la Alianza Francesa, muchísimas gracias a los dos, ha sido un honor compartir estos minutos con ustedes. Muchas gracias a ti, Renato, también encantadísimo estar acá. Muchas gracias. Celeste Viale y Jorge Querell han estado aquí en Sin Vueltas. Nosotros nos vamos despidiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!